Hola amigos, bienvenidos a mi canal Davidada Suculenta. En este nuevo video les voy a estar enseñando cómo cortar aquí en esta suculenta ramificaciones para poder sacar nuevos hijos. Entonces miren, yo me he dado cuenta, yo quiero que ustedes observen esta suculenta, si se ramifica, es decir, aquí yo ya tengo un hijo, acá tengo otro hijo. En esta suculenta en especial, cada vez que ustedes la corten o la poden para poner a sembrar en otra maceta, esta les van a ir saliendo más ramificaciones. Esta es muy linda, pero ya como que está muy ramificada. Y lo que yo voy a hacer aquí es con una tijera previamente esterilizada con alcohol, comenzar a podarla. Ya, entonces aquí yo la dejo, sí, y yo más o menos le voy a cortar aquí, sí, y tengo la podo, ya. Y yo, miren, ya he podado y tengo aquí uno, dos, tres, sí, y tengo cuatro hijos, sí. Ya estas de aquí van a ir ya previamente, ya en sus macetitas aparte, miren, aquí ya quedó así. Si yo quiero, también le puedo sacar aquí, sí, miren, aquí como pueden ver, yo ya la, le corté anteriormente, sí, y ella se ramifica. Yo puedo cortar aquí, pero ya no le quiero cortar. Ya suficiente con cuatro hijos que me da esta suculenta. Sí, entonces, amigos, este, espero les sirva estos consejos. Aquí, si ustedes quieren, como ella casi no tiene su tallo muy grueso, sí, ustedes aquí, si ustedes desean, le pueden poner alcohol o canela para que se cicatrice. Y de la misma manera a la que cortó y va a pegar en su nueva maceta. Sí, entonces, amigos, no se olviden, denle like, suscríbanse para que le lleguen las notificaciones y, este, estamos juntos para aprender. Así que, este, nos vemos en un próximo video. Pasen bien, chao.